Bueno, mi hijita, entonces ya sabe, que me le vaya muy bien, Dios me la bendiga, eso, cuélese por ahí, por ahí, váyase suavecito eso, mi hijita, cuélese, eso, como yo le enseñé, ay, tan bella como sigue el ejemplo de la mamita, entonces ya sabe, mamita, que me le vaya muy bien, Dios me la bendiga, y ya sabe, que cuando llegue al trabajo, róbese cualquier cosa por ahí, róbese los lápices, borradores, todo lo que vaya por la oficina, oye, cualquier cosa que le empapé, ya se lo roba, y también se viene cuando se va a venir, se cuela por el mío, chao, mi hijita, Dios me la bendiga, mi hijita. ¡Gracias! ¡Gracias!